Hola que tal chicos como estan? Hoy voy a jugar Free Fire y hoy se viene un video loco la verdad bastante esperado y bastante pedido por ustedes, por la comunidad Así que pues hoy se los traigo que es el PvP de Donato y yo Es un PvP que bastantes me han pedido pero obviamente no quieren que sea pues en iPad el y yo en PC porque sería algo bastante disparejo Así que por eso el va a jugar en PC también, que también pues sabe jugar bastante en PC y también yo voy a jugar en PC Así que pues eso para no enrollarlos ya saben lo que va a tratar el video que es el PvP de Donato y yo Y eso pues, los quiero muchísimo antes de decirles que pues si ustedes son de Venezuela y quieren comprar sus diamantes Conozco una persona que se llama Recarga Gameplays y pues ahí pueden recargar sus diamantes si son venezolanos Y eso, los quiero muchísimo y comencemos con el video Crea la sala si quieres primo, ya yo estoy aquí ¿Tienes alguna regla o algo? ¿Se vale todo menos francotiradores y granada? Pues solo escopeta supongo y de ser ¿Solo escopeta? Dale pues, no puedo usar nada Ok, dale, dale ¿Estás jugando en la PC? Sí, crack, estoy ready pero quiero que tengas piedad eh Porque yo juego literalmente una vez cada dos meses y tú haces 5 horas directo diarias jugando PvP Oye, tranquilo viejo Lo que pasa es que igual he visto tú, o si te he visto jugando en la PC y... Eso era antes primo, cuando usabas hacks Una vez, un mes que usé hacks ¿Cómo así loco? Uff, loco No sé por qué mi emulador va a 4 FPS ¿Serio? ¿O cuánto? ¿No quieres poner paredes? Ok ¿No quieres poner paredes? Vamos a darnos, vamos a darnos Si paredes dale dale Si paredes ¿Qué? Uy, nos dimos al mismo tiempo, loco Uy, nos rompimos el casco al mismo tiempo Uy, te deja 21 Sí, yo pensé que me habías matado porque, o sea, tengo 200 de ping Y te di el tiro y se quedó todo tío eso ahí 21 de vida, loco Uff, ojito primo, eh Bueno, me toca jugar con 10 porque no me alcanza, eh No sé si me quieres jugar con 10 de esta ronda O me quieres meter un escopetazo en la boca y matarme No, no, si quieres jugar con 10 O sea, estás jugando a 200 de ping Y yo con 100, loco Y estoy lejísimo, eh, de norte, yo Y yo no sé por qué te he frenado todos los tiros Es porque mi sensibilidad es de escopeta, blo Ah, tu sensibilidad es de escopeta La mes de Deagle, perro Uy, esa cabeza está diciendo socorro, eh Literalmente, era mi cabeza la que dice socorro, no la tuya, ¿viste? El paso es que tonato es algo que no se dice Es algo que no se dice Todos los que jugamos PvP Tenemos como diferentes maneras de jugar O sea, cuando ya la gente, cuando ya la gente está comenzando a ganar ronda Y se da en cuenta de cómo jugamos Cambiamos la jugabilidad Y por eso siempre voy a tener 3 o 4 jugabilidades Claro, ojo Isaac cambia su manera de jugar Ya cuando yo me adapte a la clase Saca su otra personalidad y me revienta A ver, esta configuración que tengo es la que me dejó Nino, loco, eh Así que Esta tiene los hacks instalados Apete un botón y ya tiene hacks esta broma A ver No, Nino es malísimo Pues sí, tiene los hacks, yo te dije, primo O sea, tú no me creíste Tú dijiste Nino es malísimo Pero yo le apreté un botón y automáticamente No, lo que pasa es que eso me lo puso Nino Yo apreté un botón y de repente te viste a través de las paredes Entonces, para que tengas cuidado O sea, cuidado donde te escondas porque sé dónde estás Sé lo que estás haciendo Así que cuidado Ya, tiene antena, inlock ¿Qué más tiene? Eh, tengo el de que tengo como más vida O sea, tengo mil de vida Tengo casco a nivel 4 Y puedo volar Pero no voy a volar Porque no Si no, la gente se va a dar cuenta Que es muy obvio Pues entonces mejor Claro, claro Voy a intentar fallar los tiros, eh Voy a intentar fallarlos, primo Si los fallo es para que tú digas Ah, ok, ok Está disimulando Ok, ok Bueno, bueno Ahí disimulo un poco Ah, es que mi primo también tiene Creo que un anti-hack ¿Qué hice? Porque le di ahí Y no Como que su cabeza se puso más chiquita Ok, no te contó Ah, sí te contó Me encanta, me encanta Si tienes el anti-hack Porque te di Salió el 8000 de daño Que te quita en la cabeza Y no contó Y eso que tengo menos ping Bueno, no pensé que mi primo Iba a usar esa jugada Pero parece que tiene el paquete completo Tengo el chereca ¿Sabes cuál es ese? ¿El cuál? El combo chereca ¿El cuál? El combo chereca ¿El combo HD? El combo chereca El combo chereca El combo chereca Loco, no te entiendo, loco El combo Pero mientes ¿Sabes qué? Estoy jugando con la Ceci Que jugué el Tayaki combo ¿Ah, verdad? Sí Uy, qué mentira loco, eh Uff No Creo que Soy tan malo Que lo pongo nervioso a mi primo ¿Dónde están? Ah, está en cer... Obvio, soy una rata que se cura, bro A ver Morí No morí Ahora sí What the fuck Primo, estás loco, eh Estás loco, eh De verdad O sea, hasta en mi cámara Se ve que vas flotando y todo O sea, el de los Axe eres tú, loco Te ves súper rápido cuando te mueves, eh O sea, vas ahí como que Levitando Como que no terminas de tocar el suelo Como que vas Deslizante como que te doy a las piernas Con hielo No espero la dejo pegar ¿Qué hace mi primo, va? Literalmente volando Eh, déjame Sácame de aquí Es parte del combo chereque ¿O qué? Me estoy curando Ahorita salgo Espérame, espérame Va hasta ahí ahorita Para que me abra Para que me abra la puerta, bro ¡Tengo mucha pared! Voy para allá ¡Tengo mucha pared! Voy para allá, voy para allá Uy, se quedó afuera Es como chereque Ahí te voy No, primo Literalmente andas Anda O sea Te veo aquí Luego, te veo allá Luego, apareces detrás de mí No te escucho Ya descubrí El truco de Isaac Creo que voy a ir a Venezuela, loco A ganarte, loco Era la ventaja que teníamos Y no me daba cuenta Era feliz y no sabía, primo No, no La verdad es que Isaac Y no lo sabía Seguramente Isaac Con 50 de pin Seguramente me hace Un croquis aquí Es que literalmente Loco, loco Tienes que ver No, tienes que ver esa kill Desde mi cámara Tienes que ver esa kill Desde mi cámara Porque Estabas agachado Y luego saltaste Y me mataste La escopeta no se vio Parece que me mataste De un puñetazo De pana, eh O sea, de pana En mi cámara se vio rarísimo O sea, parece como que Literalmente Isaac Tiene hacks instalados Pero es el hack Que viene Apenas entras a Venezuela Te dicen ahí en migración ¿Vienes el hack para Free Fire? Sí, sí Digo la verdad Digo la verdad Estás usando hacks ¿Verdad? Qué perro eres Sí, hack Qué perro eres, loco Con razón, ah Con razón Yo decía, loco Ya desactiva Lo Free Quedamos Quedamos en que te iba a dejar ganar Así que déjame te hago 6 rondas, bro Espérame Actuamos Yo te digo, yo te digo No seas rata, chamo No seas rata, loco No seas rata, loco Mira, mira, mira Mira, ves que Loco Te pasas paredes Andas volando Con tu velocidad No se ve tu arma O sea Es el ping Literalmente Es tu hack, loco De pana, eh No, ya Eso ya es humillante, primo Yo nunca te humillaría Yo, yo Tú eres mi primo Yo nunca te humillaría Literalmente Hablando claro Yo nunca te humillaría Te he dado la oportunidad De matarse con un saltenazo En la vida real Te metió el saltenazo En la cara Espérate, espérate Dejame reír, loco Primero USP Y ahora luego Quiere matarme a puño, loco De verdad ¿Dónde quedó el respeto, eh? ¿Dónde quedó el respeto, primo? No hay respeto, no hay respeto Es que Es que Es que Pero No es que éramos No es que éramos panas, loco Gua Primo De verdad Te va a mandar Te va a mandar los videos, eh Te va a mandar este video Para que lo veas No se entiende nada Te lo juro O sea, parece Que estoy jugando Literalmente con El creador de Free Fire Que tiene ahí Los poderes instalados What the fuck Te lo mando, eh Te lo mando Se lo mando a Celica Que lo revise Celica No, no, no Loco Te va a mandar un clip Te va a mandar un clip Un clip cortito Nada más Para que veas Lo que yo estaba viendo Isaac Yo creo que Si yo tuviera ese pin, loco Tú dirás Que mierda Vas a ver Vas a ver Se lo te va a mandar un clip Nada más A ver Se lo va Te va a mandar un clip Te va a mandar un clip Te va a mandar un clip Te va a mandar un clip